Nicolás Emilio y su familia por fortuna no estaban al interior de su vivienda en el momento en que este deslizamiento arrasó por completo las paredes del hogar, destruyendo lo que construyeron durante años. No, pues un pánico horrible, les diga usted, ven y se va encima y dañar toda la casita y todas las piezas, destruirla toda. El derrumbe causó también afectaciones en la movilidad para los habitantes del corregimiento Santa Inés del municipio de Andes. Las fuertes lluvias en este municipio han afectado 25 viviendas y dificultades viales en el 70% de las vías terciarias de la localidad. Porque están en mal estado. Partas más críticas en ese momento están en la ciudad y en los suburios. Las cunetas y las obras están totalmente perdidas, por eso está en tan mal estado la carretera. Las malas condiciones de las vías causaron el accidente de este vehículo cargado de café, por lo que la comunidad pide una intervención inmediata dado que esta zona se encuentra en plena época de cosecha cafetera y requiere vías en excelentes condiciones para poder transportar la producción. Hay demasiada problemática, tenemos que hacer una inversión más o menos de unos 80 millones de pesos en maquinaria y afirmado para, digamos, recuperar la red vial rural. El corregimiento San José de Andes es hasta el momento el más afectado en esta localidad, pues todas las vías de acceso se encuentran parcialmente cerradas. Ciudad Andes.